Gracias. Gracias por invitarnos a compartir esta noche el escenario con un gran grupo, impresionantes, amigos, a todo el mundo que se quede a vernos. Gracias a la sala Rock and Roll Radio por ofrecernos este pequeño escenario para actuar esta noche. Y sobre todo muchas gracias a Jesús de Rap Novel. Para nosotros siempre será el pincha de Sidney. Bueno, pues nada, que veo que no os animáis. Preid más cervezas, por favor. Si te vas a mirar, que veo a ella, ven y solo busco sin querer. Si tu hielo sonaba, recuerdo entre mi alma y solo busco en el rincón en el que oculta mi dolor. Mi dolor y dolor... MOVEMowią Reposar, un día no da mirada, si duras en el carpa Es solo un strength en mi corazón en el que oculta Idolos, un día no sonaba, recuerdo siempre Alba y solo busca aquel rincon en el que oculta Idolos, idolos Idolos, un día no sonaba Idolos, un día no sonaba Idolos, un día no sonaba Siempre he perdonado que no te lo pierdo Tu no te voles, mi seré perdonado Si yo tu no te lo recordando tu volo Siempre he perdonado que no te lo pierdo Siempre he perdonado que no te lo pierdo Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Siempre he perdonado que no te lo Brockige Para que no te lo return ya ver Si yo tu no te loco Si yo tu no te lo recordando tu voles, mi amor, mi amor No me lo quiero, no me lo quiero Si te llaman lo vio, no te quiero Quiero reconocerlo todo el mundo Así que, si, si, si ¡Gracias! 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 Es un placer tocar para vosotros, compartiendo escenario con una gran banda como Antelego. Esta canción se llama Mientes. A ver, a ver, a ver... A ver, Ropi... ¡No! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Hil soñado! ¡Gracias! Sóles ¡Gracias! Próbil ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!